Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. En el marco de su ruta de transformación, democratización y apertura social, el CENTE cerrará este 16 de junio la recepción de propuestas para intervenir en los foros sobre las leyes secundarias en materia educativa. Con base en la convocatoria emitida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la participación no se limita solo a gremiados del CENTE, sino también se abre la opción a legisladores, autoridades educativas, presidentes municipales, académicos, estudiantes y padres de familia. De acuerdo con lo que ha expresado el secretario general del Sindicato, maestro Alfonso Cepeda Salas, en México uno somos todos y todos somos uno en pro de la educación y la escuela pública. Por lo que ha reiterado durante sus encuentros de la unidad que realiza con los gremiados por el país, en llamar a todos aquellos interesados en la enseñanza a sumar sus ideas en este foro sobre las leyes secundarias derivadas de la reciente reforma. Cabe destacar que los temas sobre los que versarán los 13 foros regionales, con sedes en diferentes entidades son Ley General de Educación, Ley del Sistema para la Mejora Continua de la Educación, Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros. La realización de dichos foros ocurrirá los días 19 y 20 de junio. Los detalles de esta convocatoria del CENTE, bases, regiones, sedes, fechas, entre otros puntos, se pueden consultar en la página web www.cente.org.mx.web.foroleyes. Cabe destacar que a un día de que venza la fecha límite para la recepción de ponencias, el CENTE ha realizado una amplia jornada de información y comunicación rumbo a los foros regionales sobre leyes secundarias en materia educativa, en todas y cada una de sus secciones sindicales, desde donde representantes del Comité Ejecutivo Nacional, así como secretarios generales seccionales, han reiterado el llamado a la participación magisterial y social, bajo la premisa de que por México uno somos todos y todos somos uno, siempre por la educación al servicio del pueblo. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Esta es la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez, esto fue CENTE Noticias al Instante, y justo aquí, y ahora está usted informado.